Hola Fer, hola que tal a todos los que nos escuchan el día de hoy, les presento al doctor Fernando Picos, él es médico cirujano y médico familiar de Guadalajara, pero además es director general de una marca magnífica de proteínas que se llama MyoVector, les he estado recomendando en los últimos videos muchísimo esta proteína y lo tenemos hoy aquí de invitado con todos ustedes para que nos explique por qué esta proteína es mejor que todas las demás, qué características tiene, cómo diferenciar proteínas y por qué estamos recomendando esta para que protejan su salud y para las personas que se están recuperando de algún padecimiento, porque esta puede ser una de sus mejores opciones. ¿Cómo estás Fer? Bienvenido. Hola Maríen, buenas tardes, gracias. Un placer platicar contigo siempre Fer, sabes muchísimo del tema de alimentación, sé que tu educación básica ha sido en la escuela tradicional de medicina con tu especialidad y todo y primero dime un poco cómo te echaste el clavado en todo este tema de lo natural que muchos doctores nomás se quedan con lo que estudiaron en su escuela, en su plan de estudios de medicina general y ya todo lo demás es como que no existiera bajo la paz de la tierra. ¿Y qué fue lo que a ti te inspiró a buscar cosas naturales? Bueno, honestamente desde antes de empezar medicina yo tenía ya la espinita de las opciones alternativas de la medicina. Yo tenía ya un conocimiento general sobre las distintas especialidades, digámosles así, alternativas de la medicina, no solamente una de las que más conocemos en nuestro medio, la homeopatía, por ejemplo, la bioenergética, la medicina herbolaria, la cual, bueno, es amplísima y todos los países del mundo han tenido desde la más remota antigüedad un conocimiento de la herbolaria como herramienta para la búsqueda de la salud y la recuperación de la salud y el tratamiento de enfermedades. Entonces, yo tuve siempre ese enfoque, la verdad. Y claro, pues la alopatía es magnífica, pero cuando te olvidas de todo lo natural que ha curado a toda la humanidad durante toda la historia y de todas las cosas que nuestros cuerpos, pues al final son cosas naturales de este planeta y tratas de desconectar y curar todo con químicos nada más y olvidarte de todo lo natural. Creo que los médicos de hoy o el médico moderno del futuro debe ser un médico así, ¿no? Que complemente y que conozca de todos los temas que llevan a una persona, no nada más a modular un síntoma de alguna enfermedad, a resolver realmente de raíz, porque pues es lo que quisiéramos, yo creo que hasta tú como médico y todas las personas que estudian para la salud, es cómo quisiéramos hacer algo con nuestros hijos o con nuestros padres o con nuestros hermanos, sí resolver por completo la raíz de las enfermedades. Entonces, pues yo lo que he platicado contigo, Fer, me encanta tu punto de vista y tu visión de las cosas y además tu forma de entenderlo a profundidad, porque tienes tanto el conocimiento médico, científico, como el conocimiento naturópata y enfocado a el por qué, cómo resolver la causa y no solamente tratar. Un cuerpo esfero es un cuerpo enfermo con diferentes síntomas y la raíz puede ser la misma y proyectarlo de formas diferentes, entonces te dicen, bueno, entonces tú tienes artritis, tú tienes Parkinson, tú tienes tal y tal, por tus síntomas le ponen el nombre, pero la raíz, la base de donde viene, que el cuerpo no esté funcionando correctamente normalmente es igual para todos. Porque va a tener un trasfondo emocional, va a tener un trasfondo de una serie de situaciones que el individuo tiene que encontrar cuál es el proceso que está viviendo y por qué está pasando por ese trance que en este caso se manifiesta de tal y tal forma, pero que para cada persona es algo distinto. Entonces ir a la causa del problema es entender al individuo en su contexto particular y poder ver entonces qué manifestaciones ha tenido en su persona, en su soma, en su cuerpo, el proceso energético o psicosomático que bajó al cuerpo físico y que se manifestó de tal o cual forma. La medicina convencional contempla que la aparición de una masa o determinada circunstancia en el cuerpo, bueno, hay que entonces erradicar ese problema que no es otra cosa que una manifestación de una causa subyacente más profunda. Entonces, al quitar la bola o al atacar la gastritis como tal o al quitar el dolor tal y tal y tal, pues estamos... Va a tener de ir a regresar porque nomás estás maquillando, cortando el pedacito, pero no quiere decir que no va a salir en otra parte también. Sí, se va a manifestar de otra manera siempre porque solamente tapaste esa fuga. Pues con esto, Fer, te presento porque la gente tenga una idea de como tu punto de vista y me encanta que ya compañías como la tuya estén involucrando todo lo de nutrición y todos los estudios nuevos que van apareciendo de cómo podemos ayudar a la gente en su salud. Me comentabas y todos sabemos la proteína se ha utilizado por muchos años ya en el tema del fisiculturismo para poder crear más masa muscular, pero el día de hoy se ha dado un giro bastante, interesante en las proteínas y yo creo que muchos nutriólogos y biohackers y médicos están hablando de esto a nivel mundial porque resulta que la proteína, aquí ya hice mi tarea, Fer, te ayuda a poder crear el glutatión en el cuerpo y este glutatión participa en la eliminación de las toxinas de las células, que estas toxinas pueden ser causantes de enfermedades y patologías y te ayuda al transporte de vitaminas y minerales, te ayuda a regular el sistema inmunológico y sobre todo te ayuda muchísimo en la protección antioxidante de tus células. El glutatión se une a las toxinas y a los radicales libres de nuestro cuerpo neutralizándonos. Entonces, platícanos un poquito más acerca de esto, Fer, y dinos por qué esta es la que se creó precisamente para ser llamada como la top, top, top quality proteína, tanto para resolver estos padecimientos, para proteger la salud y para cualquier persona realmente porque es la proteína de la más alta calidad. Sí, claro, bueno, pues la proteína es la de azúcar o de leche, tiene la gran virtud de que tiene una muy alta biodisponibilidad, es una proteína que se incorpora a los tejidos del cuerpo de una manera muy natural, es una molécula de bajo peso molecular, perdón, es una proteína de bajo peso molecular, la pueden tomar incluso personas que tienen problemas renales, obvio, dentro del marco de un tratamiento y de un... la toma del suplemento concomitante con un tratamiento y con conocimiento del médico, sin embargo, en muchos de los casos esta proteína se utiliza pues para quemaduras, para sanar y acelerar la sanación de los tejidos que han sido sometidos a... A cirugía, radioterapia para cáncer. Sí, en casos de cirugía o de cualquier tipo de agresión al tejido, la proteína que tenga una mayor biodisponibilidad, pues va a ser la que más fácilmente se incorpore a los tejidos, los ayuda a restablecerse, y en este caso, de toda la gama de proteínas que tenemos al alcance en la naturaleza, tanto las de origen animal como las de origen vegetal, con todos los pros y contras que pudieran adjudicárseles, indudablemente, hablando en términos biológicos, la proteína que con mucho, porque es una diferencia abismal, tiene la mayor calidad biológica, es la proteína del suero de la leche. La proteína del suero de la leche se aísla a partir de la pequeña porción proteica del suero de la leche, es decir, desnatando y quitando toda la porción grasa, el carbohidrato de la leche, de la vaca en este caso estamos hablando, y la parte proteica de esa otra porción grasa, que es la caseína, que es una proteína mucho más pesada, mucho más difícil de digerir, y de un valor biológico, por ende, pues mucho menor. Sin embargo, en el suero tenemos la lactoalbúmina, que es la proteína del suero de la leche, que tiene un altísimo valor biológico, sin embargo, su concentración, pues es muy pequeña por lo mismo, el alto costo para obtenerla, y una vez que se puede concentrar, y más aún, cuando se puede aislar, esta proteína, pues es un elixir, por decirlo así, que tiene un altísimo valor biológico, y que se incorpora a cualquier tipo de tejidos en nuestro organismo. En este caso, lo interesante está en que se ha visto que la proteína del suero de la leche, al contener los nueve aminoácidos esenciales, es decir, los aminoácidos que el cuerpo no puede producir, es un precursor para el famoso glutatión. El glutatión, pues se dice que es el antioxidante más potente que existe, es un antioxidante que se forma de forma endógena, se forma dentro del mismo organismo, el organismo lo sintetiza, lo produce. Básicamente lo que nuestro cuerpo necesita para poder producir glutatión, una de las mejores fuentes de alimento que necesita nuestro cuerpo para poder producir el glutatión y recubrir, proteger todas nuestras células, es esta proteína. Una de las mejores formas en que podemos apalancar, digámosle así, una nutrición óptima para nuestro cuerpo, es incorporar adicionalmente a nuestra alimentación cotidiana, la ingesta de proteína de suero de leche. En este caso... Entre lo que estuve investigando, también encontré información de que esta proteína, aislada de suero de leche, como la que contiene esta fórmula de Mayo Vector, es la más parecida a la leche materna. Así es. Si el calostro materno, el suero de la leche materna, es muy alto en proteína, en este tipo de proteína en particular, y es una proteína íntimamente vinculada con todo el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, las inulaglobulinas son precisamente moléculas muy similares a la lactoalbúmina en este caso, que fortalecen todo el funcionamiento del sistema inmune, que es el que hace frente a cualquier tipo de agresión al cuerpo. Incluso la formación de neoplasia, de cáncer, es muy dependiente la respuesta del cuerpo de la calidad que tenga el sistema inmune en el momento en el que la persona está sujeta al mismo. Fortalecer el sistema inmune va a favorecer cualquier tipo de defensa que el cuerpo requiere ante todo tipo de agresiones. Hablabas de los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que causan daño a las estructuras internas de las células, particularmente al material genético, el famoso ADN. Entonces, ¿qué hace el glutatión o los antioxidantes en general? Pues combaten y neutralizan precisamente a los radicales libres, que normalmente se forman como un proceso normal dentro de los desechos, digamosle así, biológicos que las mismas células producen. Sin embargo, también se acelera su formación o se exacerba su formación por diversos factores externos a los que la persona puede estar sometida. Tanto el estrés de la vida diaria genera muchísimos radicales libres como la exposición a las radiaciones electromagnéticas y a todo tipo de sustancias agresoras externas que en estos tiempos la persona recibe por todas las vías. Entonces es la manera más rápida de hacer que el cuerpo se desintoxique y se proteja de seguirse intoxicando. Entre sus beneficios está aumentar la producción de serotonina, regula el sueño y mejora el estado de ánimo cuando estás bajo estrés y que es la proteína, aquí es donde venía, principal de la leche materna, esta proteína de suero de leche. Entonces, no solamente de forma interna, sino también emocionalmente, un cuerpo que está bien nutrido con altas dosis de estas proteínas tiende a dormir mejor y a tener más, digamos, alimento para poder estar más entusiasmado, con menos estrés o controlar más fácilmente el estrés. Definitivamente, una proteína de alta calidad como esta y la presencia ya una vez, una vez, en el proceso de la propia digestión de los aminoácidos que tienen, pues, múltiples funciones dentro del organismo y todas precisamente están dadas precisamente por este tipo de moléculas y de péptidos, que son las fracciones de las moléculas, tienen cantidad de funciones así de importantes como la adecuada formación de neurotransmisores, en este caso mencionaba la serotonina tan necesaria para poder tener un sueño reparador y no solamente eso, sino tiene que... Entusiasmo para vivir, la alegría. Con la motivación para vivir, hacer las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tengo aquí un estudio que está en el American Journal of Clinical Nutrition. Están destacando últimamente, como decías, esto se usaba más para poder hacer músculo. Y dices, bueno, te haces mucho músculo tomando muchas cantidades, aumentando tu dosis de proteína, de ingesta de proteína diaria. Pero fue cuando empezaron a ver, oye, no solamente eso, están pasando muchas otras cosas a nivel interno de un cuerpo para que el cuerpo se ponga incluso a trabajar y a generar más músculo. No solamente es el músculo, se están reconstruyendo también o se están regenerando también o fortaleciendo órganos internos. Se está fortaleciendo la nutrición celular, a nivel celular, los neurotransmisores, la electricidad del cuerpo, porque ya el cuerpo está más nutrido. Dice que destaca a la proteína de suero de leche, está el American Journal of Clinical Nutrition, destaca la proteína de suero de leche como precursora del glutatión, que es la madre de todos los antioxidantes y es indispensable en la desintoxicación del organismo. ¿Qué dosis recomiendas, Fer, de tomar de esta proteína al día? Mira, de forma clínica, en términos generales, se sugiere un gramo de proteína por kilo de peso del individuo. Ya en casos específicos, en donde la persona, como mencionabas tú, por cuestiones de deporte y un mejor rendimiento a nivel ejercicio y actividad física o una disciplina en concreto, muchas de las veces llegan a tomar hasta 3 gramos de proteína por kilo de peso. Wow. Sin embargo, estamos hablando de un complemento, porque, por supuesto... Pero digamos, para alguien que no está pesando gramos, ¿qué es? ¿Una, dos, tres... Nunca va a haber ningún problema. Incluso hay personas que preguntan si se le puede dar a un niño o a un adulto mayor. Bueno, es precisamente por sus características. Como te decía yo, que es una molécula, es una proteína de bajo peso molecular. Se digiere muy fácilmente, se incorpora muy fácilmente a los tejidos y el bebé desde la más temprana edad, es decir, desde recién nacido, pudiera beberla. Obviamente, el vehículo, en este caso, pues es la propia leche materna. Claro. Y esto es lo más similar a la leche materna. Digamos que, preferirías darle esto a un bebé recién... Digamos que la mamá ya no puede dar más pecho. Preferirías darle esta proteína a un bebé recién nacido o las fórmulas estas llenas de carbohidratos que le dan ahora de polvos para tomar a los bebés. Sí, bueno, sabemos precisamente y de ahí el reconocer que el alto valor biológico de este tipo de proteínas más los demás elementos que contiene la leche materna siempre va a ser lo ideal para un recién nacido y durante, por lo menos, se menciona los primeros seis meses, pero realmente para los defensores de la lactancia se dice que incluso los dos o tres primeros años del bebé, del niño, lo ideal sería que siguiera consumiendo la leche materna. Así se usaba antes. Sí, sí. Exacto. Hay circunstancias muy particulares que podrían determinar que la madre ya no pueda darle la lactar al bebé, incluso en casos de que la mamá no esté disponible, ¿verdad? Hay muchísimas circunstancias que podrían condicionar algo así, en cuyo caso... En caso de amigas mías que el bebé ya tiene ya apenas ocho meses y está con leche materna y ya, mi amiga, ya está embarazada del segundo y eso. ¿A cuál nutro? Uno por fuera, otro por dentro. La formación de leche. Exacto. Entonces, en estos casos sería lo ideal complementar la dieta del niño, del bebé, todavía quizás un lactante mayor, quizás un bebé de seis meses. ¿Y elegirías esta? Elegiríamos esta. Esta. Por la pureza. Con la introducción de los alimentos que en el rango de edad del niño ya tengan lugar, ¿verdad? Pero indudablemente es mucho mejor optar por esto que es puro y que no contiene ningún otro ingrediente, ningún otro asustante. aquí dice, sin sabor, sin carbohidratos, sin endulzantes, sin elementos añadidos, de fácil digestión y libre de lactosa. A ver, ¿cuál es la diferencia de esta? Que, por ejemplo, otra que proveyó muy rica, por cierto, de chocolate. ¿Cuáles son las diferencias? No, bueno, pues esencialmente que esta, como su nombre lo dice, es plain. Su nombre lo dice, es sola la proteína. La puedes incorporar a cualquier alimento, a cualquier bebida, a cualquier tipo de potaje que quieras preparar, como una merienda en la media mañana, a media tarde, o en los extremos del día, como complemento a un desayuno completo y o a una cena que, siendo ligera, va a ser muy sustanciosa. O sea, este es, el 100% es proteína de suero de leche. En el caso, por ejemplo, de chocolate, es proteína de suero de leche, pero tiene cocoa y tiene otros ingredientes. Sí, lleva stevia como endulzante y dependiendo de la fórmula, tiene un complejo vitamínico enfocado al sexo y rango de edad al que va dirigido. Bien, y ahora, digamos, esta proteína de suero de leche contra las otras proteínas para hacer muscle building que te venden para ir al gimnasio, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia... Porque muchas dicen whey protein, ¿qué es? ¿Es lo mismo? Sí, se supone que es el mismo sustrato, sin embargo, el origen y la calidad de este, pues va a depender totalmente de la ética de la empresa que lo manufactura, que lo manipula, que lo fabrica y pues ahí ya tenemos un rango muy amplio de opciones en las cuales pues lo que... el elemento clave pues será la confianza y muchas de las veces elementos mercadológicos que te llevan a tomar la decisión de elegir por una o por otra marca. Entonces, en este caso, esta es una opción pura, natural, 100% sin ningún otro elemento añadido, el cual... y que obviamente pasa por los estándares de calidad que nosotros manejamos, no solamente tenemos un proceso de gestión de calidad interno, sino que tenemos una selección muy rigurosa de los proveedores que desde su origen y su manejo a llegar hasta a nuestras bodegas, a nuestro laboratorio, pasaron por procesos cuidadosos que permiten que la proteína no se desnaturalice y no pierda sus condiciones óptimas para lo que está llamada a hacer, ¿verdad? Pues hasta el momento Fer, te voy a decir los productos que yo he probado de ustedes, esta proteína pues obviamente es el top de la línea y es el que es el 100% para producción de glutatión, para proteger de radicales libres, para recuperar la salud, para mantener la salud y es lo más limpio y lo más top que existe. Claro que también he probado la de chocolate que está buenísima, he probado la de vainilla, he estado probando el colágeno magnífico, he estado probando unos pre-work antes de ir al gimnasio que también me parecieron maravillosos, sé que no usan ustedes endulzantes que suben la glucosa en la sangre, en los productos que usan sabores, usan endulzantes y sabor natural, pues quiero invitar a todas las personas a que prueben esta proteína de su leche, uno o dos scoops al día, para un niño más pequeño le puedes complementar su alimentación con un scoop al día, su huevito y su licuado proteína se lo puedes mezclar con alguna fruta con plátano con un poco de nueces o almendras se lo puedes mezclar con fresas con la fruta de su preferencia y complementar muy bien para que el niño arranque su día con unas altas altas dosis de proteína en lugar de hacerle su leche con chocomilk le sugiero que su huevito al niño en la mañana y su fruta con su licuado con su proteína sin azúcar y este y ahí le avientas un poquito de grasa y sería como lo ideal para arrancar el día incluso para niños que están desnutridos a media tarde les puedes dar otro licuado con el sabor de tu preferencia y para todas las personas enfermas necesitan tomar o alimentarse con altas dosis de proteína más carne más pollo más pescado más huevo y complementen con este porque está muy difícil pegar a 100 150 gramos de proteína al día es complicado que es lo que te piden normalmente los health coach y este y este es una manera muy fácil de ayudarnos y es una forma de complementar la hija proteica del día y qué mejor que con una proteína de mucho mayor valor biológico que la del pescado la de la carne roja la del pollo por supuesto son muy buenas pero la realidad es de que esta en particular se incorpora mucho más fácilmente de los tejidos mucho más de ligera para su para su digestión y es está concentrado solamente la parte que sí queremos y la parte que no queremos la grasa el carbohidrato y otra serie de sustancias que pues están implícitas ya se les separó hoy en día las hormonas y todas esas cosas que ya la carne contiene etcétera pues todo eso ya no aquí no no viene para nada y pues es un destilado por eso te decía yo de de lo que sí queremos y lo que no se quiere está ya desnatado ¿verdad? está ya filtrado hay personas que tienen el punto de vista que es que como viene en polvo entonces esto no es algo natural es algo ya procesado y que el cuerpo no reconoce ¿cuál es la diferencia de esta proteína contra por ejemplo una harina procesada u otras cosas que dices no eso me hace daño? tenemos la idea muchos de nosotros que es mejor la fruta cortada del árbol o sea la fruta natural que obviamente que una que ya un helado con fruta de tal sabor que también trae muchas otras cosas añadidas este ¿cuál es la diferencia? o sea ¿es natural 100% esta proteína? bueno es natural desde el hecho de que viene se extrae es un extracto de la leche de vaca ha pasado por procesos que ciertamente son tecnológicos y que sin ellos no podríamos tener este 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 aislado de de esa de esa pues pólvora natural que es la leche que tiene indudablemente muchas cosas buenas pero que en cantidad y en proporción a nuestro organismo muchos de sus componentes pues no son no son idóneos para para nuestra digestión para para nuestro funcionamiento orgánico ¿por qué? porque pues la vaca lo sintetizó para un para un becerrito becerrito no para un ser humano sin embargo el proceso tecnológico que hoy nos permite tener en la tener a la disposición el esa parte buena que si queremos que es la actual búmina solamente la fracción de proteína la fracción proteica del suero de la leche pues es una maravilla porque está demostrado que es una proteína que se incorpora mucho más fácilmente y de una manera más y se absorbe a todos los tejidos del cuerpo o sea para mi cuerpo mi cuerpo reconoce como más proteína un scoop o dos scoops de esta proteína que un pedazo de 150 gramos de un bistec por decirlo así sí ¿por qué? porque la digestión de un bistec va a darle el trabajo al cuerpo de separar todos sus componentes y esto bueno va a estar sujeto también a la calidad de esa carne que quizás estuvo sometida a hormonales o quizás tiene el animal fue también tratado con antibióticos y con otra serie de elementos que llevan a la industria cárnica hoy en día a poder pues tener procesos estandarizados de producción y evitar el contagio entre animales que tienen una convivencia tan cercana que no es algo natural por supuesto y que sin embargo ahora podríamos decir lo mismo de la leche pues viene de vacas que también estén en este proceso de extracción de la leche pastoreo que están idealmente alimentadas de hierba no vacas alimentadas con granos que no es su alimentación natural y mucho menos sujetas hormonales pero la leche la leche que se extrae este suero de leche ¿de qué vacas es? eso es precisamente parte del control de calidad que nosotros verificamos y que nosotros nos encargamos de cuidar para que este último producto que ya está listo para consumo humano tenga precisamente esa calidad que desde su origen haya sido una vaca que tuvo las mejores condiciones para que la leche que es el producto de la vaca tenga las mejores condiciones también para entonces ahora tener este subproducto que es tan valioso y de una calidad pues idealmente la mejor pues Fer muchísimas gracias gracias por platicarnos un poquito más acerca de de tu marca y acerca de esta proteína en particular que yo la he estado usando con buenos muy buenos resultados como complemento porque una cosa es ayudar a las personas con minerales que necesitan potasio el magnesio el agua de mar todos los tratamientos el CDC otros tratamientos que estamos utilizando para ayudar a las personas a su salud naturales este pero muchas veces yo sí me quedo la duda bueno y qué tal estará su nutrición qué tal estará su intake de proteína que también come esta persona obviamente las personas que ya llegan a mí ya con padecimientos crónicos crónico degenerativos o ya muy enfermos es un cuerpo que ha sido maltratado mucho tiempo por muchos años de la vida ya sea de forma emocional o física o de alimenticia es un cuerpo muy muy fregado ya y necesitas regresarlo a su forma o a su estado original de funcionamiento completo y entonces pues la proteína es una es una de las más importantes y básicas maneras de ayudar a un cuerpo a restablecerse y tener toda la gasolina necesaria para poder crear nuevamente músculo y poder proteger nuestras células y poder tener un sistema inmunológico alto les recomiendo mucho esta Mayo Vector la pueden encontrar en la página bueno esta en particular que es la top de la línea la pueden encontrar en mi página de internet que es naturalsbymarine.com o la pueden pedir directo con los distribuidores de mi confianza porque esta es nada más de distribución para personal de la salud y para toda la demás línea de Mayo Vector si quieren conocerse pueden meterse a mayovector.com es con .mx Fer si tenemos una página mx y la página el website corporativo mayovector.com mayovector.com pueden pedirlo a domicilio hay código de descuento es marienb el código de descuento si ponen mi nombre marienb les van a hacer ahí un descuento se pueden registrar pueden buscar toda la línea de productos y está así directamente en naturalsbymarine.com o con doctores que estén muy metidos en todo el tema de la alimentación y la nutrición Fer muchísimas gracias me da mucho gusto que cada vez haya más médicos como tú conscientes de que hay un mundo allá afuera de la escuela de medicina de soluciones para las personas un gustazo trabajar de la mano con ustedes represento o doy la cara por mayovector porque yo lo tomo porque mi familia lo toma y porque sé que es una compañía con un altísimo nivel de ética gracias Fer gracias a ti marín nos vemos en la próxima espero hablar contigo nuevamente pronto gracias hasta luego bye